Desde la tierra de los chancas a Purimac, con ustedes la chinita del amor, ella es Y su madre como se caen, los soñadores de la carama Oiga chiquillo, mira mi querida otra vez, soy serenita, serenita de chajarampán Oiga chiquillo, mira mi querida otra vez, soy serenita, serenita de chajarampán Oiga chiquillo, cariñoza, oiga chiquillo amorosa, oiga chiquillo, cariñoza Oiga chiquillo, cariñoza, oiga chiquillo, cariñoza Quiero bailar, quiero gozar Con esta chinita amorosa, cariñosa ¿Sí o no, chica? ¡Sí! La garanquía lo pone Producciones musicales del Puro Pará ¡El Pano! Tú no cumplimos, casamos, es parte de tu vida ¡Eso! 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 Unita más, unita más, con más ganas Tú me robaste, este mi corazón sincero Como una mirada, de los ojitos de tesero Tú me robaste, este mi corazón sincero Como una mirada, de ella la sorpresa engañada ¡Cantando, bailando, me enamoré! Bailando, bailando, me enamoré Cantando, bailando, me enamoré Bailando, bailando, me enamoré Cantando, bailando, me enamoré Bailando, cantando, me ilusioné Tomando cerveza, me enamoré Tomando cerveza, te dejaré Carlitos Vivanco, Juan de Dios Vivanco, nos vamos a Chagrampo Saludos para mi querida madre, Maximiliana Salazar, con mucho cariño Saludos para mi papito, Juan Pedraza, con mis hermanitos César, Clávez, Edwin, Dionisio, toda la vida por Chagrampa Chiquita, 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 Chiquita Chiquita, 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 Chiquita Bailaremos, cantaremos, serenita, no se gusta Baila, baila, mi Cholito, hace me gusta que baile Baila, baila Bailaremos, cantaremos, serenita, no se gusta Baila, baila, mi Cholito, hace me gusta que baile Baila, baila, lo hace gozar Baila, 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 y surfla La Marca Son Dungo Larcai